bienvenidos una vez más a su programa visión rdn con la conducción de ariel lara bajo la producción de josefa díaz hoy con un contenido actualizado quiero que se suscriban a nuestra red social de youtube visión rdn activen la campanita de notificaciones ya tenemos casi 190 mil suscriptores con más de 30 millones de visitas hoy nos visita una persona con una gran trayectoria policial una persona que se ha dedicado a tiempo completo para hoy tener un perfil y aspirar a sheriff en miami es una persona que tiene una historia muy interesante la cual no lo voy a decir yo lo voy a decir él con una cuanta pregunta que le vamos a hacer y es el amigo el mayor retirar el mayor retirado mario nack cómo está mario muy bien ariel cómo anda todo muchas gracias por la invitación si mario que lo hace entrar en la carrera de ser sheriff en eeuu bueno primero quiero empezar con con pedir disculpas porque yo pienso en inglés y trago y hago la traducción entonces no sé inglés y se me olvidó el español entonces no está perfecto pero bueno estoy entrando a la contendia porque mira tengo 27 años de policía he tenido todos los rangos civiles en el departamento policial he sido oficial estuve en el equipo de suar fui instructor en el equipo de suar fui sargento en narcóticos fui teniente en robo y varias otras responsabilidades fui capitán en cinco mandos diferentes aquí en miami-dade y también me retiré por fin de mayor donde yo era el comandante del equipo de suar de la bomba la en la unidad de aviación que significa todos los aviones todos los helicópteros todos los perros todos los botes todos los usos el equipo de internet management team yo fui el comandante de operaciones del edificio que cayó el surfside building collapse guau de tres años yo fui el comandante de operaciones entonces lo que te digo es que son muchos años de experiencia y una combinación de experiencia no solamente de mando pero y de administrativo y de la creación de políticas y pólizas en el departamento pero también la experiencia operacional que te garantizo que ninguno de los candidatos lo tiene y no lo hice a propósito pues entonces qué pasa que esta es la primera vez que vamos a ver a un cherry y te explico después la diferencia entre un jefe de policía pero si es la primera vez que se elige la para la posición de cherry y tenemos que sacar a la política de la seguridad pública si miras lo que está pasando en nueva york en chicago en philadelphia en california ya hemos llegado a un punto donde ya no hay respeto a la ley no hay respeto a los oficiales no hay consecuencias por las leyes y entonces yo tengo un niño y una niña de 17 y 13 años viviendo en esta comunidad donde yo me crié donde yo me hice mi familia y están haciendo su vida a ellos y necesito que miami sea un lugar seguro para no solamente para la comunidad pero para mis hijos que viven aquí y tengo la experiencia para hacerlo y quiero asegurar que alguien que coja el cargo que tome el cargo tenga esa experiencia y sea una persona de integridad si a partir de su de su gran experiencia que nosotros vemos que usted tiene 27 años sirviendo a la comunidad qué roles usted ha desempeñado en su carrera en el departamento policial de miami cuáles roles importantes mira seriamente todos los roles que he tenido han sido importantes y te explico que yo le digo a todos que sea escéptico no crean nada de lo que yo digo porque ahora yo estoy corriendo para una oficina política entonces trátame como un político no me crean nada de lo que yo digo hagan su investigación pero creo que cuando hagan eso van a van a llegar a la misma conclusión de que no hay ninguno que tenga la experiencia mía y cuando estamos hablando de la importancia de varios responsabilidades mira yo era el experto de uso de fuerza en el condado de miami del completo entonces eso significa que yo no solamente estaba escribiendo la póliza y política para el uso de fuerza que es la el tema más controversial en el en la industria policial pero lo estaba escribiendo estaba escribiendo en el entrenamiento y estaba también defendiendo esas posiciones entonces eso es sumamente importante también todo el tema de los active shooters los tiradores activos la gente está que entran a la escuela a la escuela y forman el tiroteo que forman yo fui el que independientemente puse esa comité como como teniente primero y después de capitán entonces toda la política en miami del asociado con ese tipo de evento la escribí yo por la experiencia que tengo otros son muchas responsabilidades entonces cada una tiene su nivel de que es única pero realmente importante para el condado entero no como otros yo diría otros candidatos han han tenido trabajos administrativos pero como te digo yo estuve en narcótico haciendo trabajo narcótico tuve en el equipo de su actúe en el equipo de robo tuve en equipo de warrants entonces operacionalmente no hay ninguna persona que pueda competir con ese nivel de experiencia y como te digo no fue a propósito pues sin querer que recibí esa experiencia y se lo debo al departamento y al condado de miami si hay hay un flagelo que siempre ocurre en los eeuu cada cierto tiempo el ataque a las escuelas a las universidades cuál fue el ataque que más impactó en usted para tratar de neutralizarlo bueno te digo que nosotros el primero fue colombine en los 90 creo que fue el 94 si me acuerdo bien y ese lo estudiamos si ahí es donde ahí es donde nosotros realizamos como industria policial ahí es donde identificamos que no estábamos preparados para ese tipo de eventos lo en nuestras palabras hicieron lo que ellos estaban entrenados a hacer y ese entrenamiento requería que llegue el SWAT entonces los policías uniformados esperaron afuera que llegue el SWAT obviamente se pasó más de una hora mataron mucho más niños y ahí es donde la industria policial como que se levantó y digo y dijo esto hay que hay que acabar entonces no te puedo no te puedo decir que hay uno más importante que ese porque ese fue el que nos abrió los ojos pero desde ese evento todos nosotros en la policía estábamos en investigando maneras de pararlo más rápido y cada vez que ocurrió uno nuevo aprendíamos algo nuevo y ajustábamos a esa política para poder poder enfrentarlo sabe de cabeza y más y más fuertemente si ya con esa con esa gran experiencia que usted ha demostrado esa gran eficiencia son 27 años y eso hay que destacarlo usted lo que yo pude ver en su en su biografía es un mayor retirado pero el miembro de la carrera del departamento policial sea una persona con muchas capacidades a partir de todo lo que ha pasado ya usted entonces tiene una una experiencia preventiva para prevenir cualquier tipo de ataque dígase una escuela o una universidad si el problema con la prevención de este tipo de incidentes es que la prevención en realidad no la maneja la policía porque la prevención y los las cosas que podemos hacer los steps que podemos tomar para la prevención usualmente son administrativos y son físicos y te digo físicos por la escuela por ejemplo una manera una manera de más efectiva para prevenir para hacer prevención de ese tipo de evento es por ejemplo una entrada a la escuela y una salida nada más y que sea como como hacen en las cortes tú saben lo en los courthouses hay meros detectores como se dice meros detectores detector de detector de metal sí eso es una cosa que es preventiva que se puede prevenir pero qué pasa que muchos padres y madres en escuelas 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 no les gusta la idea de que sus hijos o sus niños van a pasar como si fueran presos tú me entiendes sí pero el problema es que lamentablemente es la única manera de garantizar que la arma no entra pero otra vez llegamos a un punto de de cómo es de reconocer que ese trabajo para implementar ese tipo de seguridad no es policial, es administrativo por el junto escolar, por los edificios, tú sabes, el security. Ahora, cuando pase el incidente es cuando nosotros llegamos. Podemos influir las leyes, podemos influir la estructura de manera que se maneja la seguridad en esos locales, pero no lo manejamos nosotros directamente. Entonces, eso es lo que lo hace un poco difícil. Si yo tuviera el control de cómo se diseña una escuela, te digo que sería imposible entrar ahí, pero fuera más caro también. ¿Entiendes la dificultad? Sí. Quiero que ahora nos refleje, por lo menos hay muchos jóvenes que también lo van a ver, que han buscado su biografía, pero hay algo interesante, lo de el colapso del edificio Surfside. Yo quiero que, si usted puede, no narre, cuál fue realmente su participación ahí, porque es interesante que la gente sepa que usted participó y eso fue algo muy icónico, que incluso fue una noticia mundial. Claro. Sí, a mí originalmente yo manejé el equipo de Special Patrol, el buro ese. Entonces, a mí cuando me llamaron la primera vez, era como a las 2, 2 y 15 de la mañana, y me dijeron, mayor, tuvimos un colapso, pero en ese momento, no se esperaba que el colapso era tan grande como fue. Si mira, si pones la foto otra vez, vas a ver que en el lado izquierdo de esa foto, ese lado que estaba ahí, muchas de las personas que estaban en el escenario, en el sim, pensaban que el lado derecho iba a ser el mismo tamaño, entonces pensaba que era un colapso menos, no voy a decir menos serio, pero te voy a decir que no pensaban que eran tan grande como era, acuérdate que era de noche también. Bueno, al fin, yo llegué en helicóptero, yo fui helicóptero para evaluar, y ahí es donde yo personalmente vi, tengo el video, te lo puedo pasar también, el video de cuando yo llegué y estaba mirando alrededor del edificio, aterrizamos, y el mando mío, ese episodio, esa escena, tenía tres fases, la primera fase, es lo que se llama el search and rescue, para rescatar a las personas, el segundo fase, es el search and recovery, que es, como es, remover, las personas que ya estaban fallecidas, y el tercero, es la investigación, de muerte, el death investigation, yo estaba en cargo, de toda la, la operación, el comandante, de todos los recursos, que entraban a ese edificio, y todos los recursos, que salían de ese edificio, entonces, yo como comandante, tenía que asignar personas, para, por ejemplo, para tráfico, asignar personas, para, para, la, la recuperación, de evidencia, fue un evento, yo pasé ahí, creo que, si me acuerdo bien, como 33 días, pero, puedo escribir un libro, puedo escribir un libro, solo de lo, de, de, de lo que, lo que ocurrió ahí, los desafíos, que teníamos, no estábamos preparados, seriamente, para algo tan grave, tan rápido, que fue tan violento, pero, pero aprendimos mucho, y yo pienso, que si algo así, para, pasaría, hoy en día, el departamento, va a estar mucho más, preparado, para ese tipo de evento, además, que hay que destacar, algo en usted, que usted tiene la experiencia, o sea, la experiencia, en los hechos, ahí podemos ver, como producción, pasa las imágenes, de ese evento, que ese evento, fue icónico, en el sentido, de que, fue de mucho impacto, y tuvo un impacto mundial, yo recuerdo, que eso, acaparó, todos los medios, de manera internacional, y ese gran trabajo, que usted hizo, eso lo acredita, y le da, y le da ese expertise, para cualquier situación, futura, le pregunto ahora, Mario, usted me puede establecer, la diferencia, entre jefe de la policía, y sheriff, que es una pregunta, que se haría a todo el mundo, sí, sí, bueno, vamos a empezar, con, en el estado de Florida, hay 67 condados, dentro de cada, de esos condados, hay ciudades, eso es importante, usualmente, un condado, tiene un sheriff, entonces, si hay 67 condados, ya sabemos, que va a haber, 67 sheriff, el condado de Miami, también tenía, un sheriff, que pasa, que en el, año, 1966, ese sheriff, fue preso, por corrupción, cuando él fue preso, el pueblo, el gobierno, no pudo, o no quiso, riesgar, otro, corrupto, entonces, cambiaron la ley, de la, que estaba, estructurada, y ahora viene, siendo que, quien sea alcalde, escoge, un jefe de policía, nosotros le decíamos, un director, en vez de sheriff, un director, ahora, la diferencia, es que un sheriff, elegido por el pueblo, solo le rinde cuentas, y le reporta al pueblo, no a los políticos, un jefe de policía, el jefe, del jefe de policía, es el alcalde, o un, un city manager, dependiendo, en la estructura, de ese, ese, ese gobierno, pero usualmente, por ejemplo, el jefe de la ciudad, de Miami, el jefe de Coral Gables, el jefe de, de ciudades pequeñas, le rinde cuentas, al alcalde, entonces, el alcalde, si no le cae bien, o, o, tiene la autoridad, de decirle, a ese jefe de policía, investiga para allá, pero no te quiero, mirando para acá, ok, mucha influencia, política, entonces, la razón por la cual, regresamos a la oficina de sheriff, es para independizar, el cuerpo policial, de todos esos asuntos políticos, que es muy necesario, en Miami, muy necesario, Mario, y una pregunta, usted estando ya, como jefe de la policía, allá, en Miami, que entendemos, que usted tiene el perfil, por su, por su trayectoria, de 27 años, y todos sus hechos, una persona seria, nunca se le ha demostrado, ningún caso de corrupción, ningún señalamiento, nada, ningún vínculo, con el crimen organizado, absolutamente nada, de usted, ser jefe de la policía, de allá, usted haría contacto, en República Dominicana, para que, el jefe de la policía, que esté actual, vaya, y usted intercambie impresiones, sí, pero, solo para corregir, una cosita, yo, hoy en día, ahora estoy retirado, yo no soy jefe, ahora, actualmente, no, yo sé que no, ah, ok, ese gana, sí, pero, mira, para que sepan, yo fui, también, y no lo había mencionado, porque son varios trabajos, que he tenido, mucha, mucha experiencia, yo fui, en el, en el local, de entrenamiento, yo fui oficial, yo fui sargento, yo fui teniente, yo fui capitán, nosotros, aquí, en el departamento, de Miami, tenemos lo que se llama, INL, le decimos nosotros, es un, es un centro de entrenamiento, internacional, da la casualidad, que hace como cuatro años, yo estuve, en la Dominique, en Santo Domingo, en la base, de, del Navy, de los Marines, tengo fotos, te voy a pasar las fotos, también, porque no sé exactamente, donde yo estaba, pero estaba, en la base, entrenando, los policías, y los militares, ahí, pero si te diría, que si, nosotros, somos reconocidos, como una, un departamento, que, que ofrece, entrenamiento, tú sabes, partnerships, internacionalmente, nosotros tenemos, en el departamento, viene Colombia, ha venido, hasta Egipto, vienen mexicanos, viene Argentina, todo eso, un complement, un complement, de todas las naciones, que vienen a entrenar, con nosotros, en Miami Dade, y entonces, obviamente, quisiera abrirle la puerta, a Santo Domingo, no solamente, porque me encantas, yo soy medio dominicano, yo me crié, en Washington Heights, yo creo, que yo tengo, un poco de, de sangre dominicana, aquí, aquí yo, ya le voy a hacer, la siguiente pregunta, y vamos a ir cerrando, la entrevista, pero esta no va a ser, la única entrevista, vamos a seguir, para que vayan, conociendo más de usted, lo que pasa, que no quiero tirar todo, para que la gente, vaya viendo, el paso, usted, usted me entiende, pero quiero preguntarle algo, ya Mario, actividad política, en los Estados Unidos, Norteamérica, se espera la elección, de un próximo presidente, de los Estados Unidos, me gustaría preguntarle, como usted ve, el perfil, del expresidente, Donald Trump, que es republicano, mira, yo, vamos a empezar, con la idea, de que yo, no soy político, exacto, yo estoy corriendo, como para una oficina política, pero no soy político, y regularmente, no me gusta comentar, en la política, yo, siempre dejo, mi opinión política, en la privacidad, de la boleta, cuando, cuando yo voto, ahora, me ha preguntado, y no, no me escondo, de las preguntas, yo pienso, que en este momento, Donald Trump, es el mejor candidato, para esta oficina, pienso eso, por varias razones, pero una de ellas, es, vamos a mirar, vamos a hacer, la comparación, el señor Biden, simplemente, no está bien, él, él, no está corriendo, de este país, a él lo tienen, básicamente, lo están, empujando, y posicionando, en diferentes lugares, no puede terminar, ni una oración, creo que pienso, que es una, no solamente, una falta de respeto, pero un poco abusivo, que le hagan, a eso, eso, a ese señor, que seriamente, ya llegó al punto, donde me da lástima, con él, porque no están las condiciones, para tener ese cargo, esa responsabilidad, pero, si me pongo a ver, también, históricamente, en lo que había hecho, Donald Trump, en esa época, teníamos el presupuesto, el mejor presupuesto, en ese tiempo, la gente, tenían trabajo, se estaban haciendo, muchos labores, para, para traer el dinero, y regresar el dinero, obviamente, para los Estados Unidos, el interés de los Estados Unidos, debe de ser, los Estados Unidos, y, pero sí, también, pienso, que, en este momento, Trump, es el, el mejor candidato, para, para eso, no estoy diciendo, que era el único, pero estoy diciendo, que es el mejor, si, un mensaje final, Mario, para, para la persona, que lo sigue en Miami, y también, para los, para los dominicanos, y, y deseamos suerte, de que, de que triunfe, ahí, porque, cada país, necesita, hombre importante, y hombre serio, y yo entiendo, que usted es un hombre serio, para esa posición, si, yo pienso, que para esta posición, lo que le diría, a los, a los, siguientes, que, o los seguidores, que sean, sképticos, no me crean nada, identifiquen, e investiguen todo, pero, esta posición, es la primera vez, que se elige, y vamos a tener, que básicamente, formar la trayectoria, para la seguridad pública, para el condado, que nos va a afectar, por los, por los próximos, 20 o 30 años, entonces, pienso, que es sumamente importante, tener una persona, con, con valores, una persona, con integridad, una persona, que, que no vuelve, toda, con todas las conversaciones, en, a la política, que es lo que está ocurriendo ahora, tenemos una corrupción, en Miami, no solamente, en asociaciones, de casas, y de vivienda, la gente, están victimizadas, victimizadas, aquí en el condado, y también, los políticos, tenemos corrupción, política también, que tenemos que salir de eso, entonces, es muy importante, elegir una persona, con integridad, pero más importante, con experiencia, policial, hay muchos policías, muchos policías, disfrazados, de policía, digo, muchos políticos, disfrazados, de policía, diciendo que conocen el tema, y no lo conocen, y hay muchas personas, saliendo con endorsos, endorsos políticos, acuérdese, si la idea, fue independizar, el cuerpo policial, para evitar toda la política, entonces, porque yo quiero poner, una foto, por ejemplo, con Donald Trump, parado ahí, que no es ni real, pero, estamos buscando, un policía, que sea serio, serio, que tenga integridad, y que no sea político, es lo último, que necesitamos, entonces, me pueden seguir, en Mario Porcheri, en Instagram, en Facebook, es Mario Knapp, Porcheri, yo sé que el nombre, el apellido es raro, yo soy cubano, tengo familia cubana, el nombre, no sé, en qué generación, llegó a Cuba, pero definitivamente, es cubano, y mi abuelo, lo tenía en Cuba, cubano, cubano hasta la taza, la ciudad de Celia Cruz, exacto, azúcar, azúcar, gracias Mario, de verdad, por participar en nuestro programa, sabe que tiene la puerta abierta, luego vamos a hacer, otro conversatorio más, y le digo a los de Visión RDN, que sigan la cuenta, de Mario, como está escrita ahí mismo, en pantalla, Mario, muchas gracias por la oportunidad, y como siempre le digo, mi gente bella, hasta la próxima.